Vamos a ver el tema de cumbia sabroso, algo de los temas nuevos, un éxito, dos mil cardos, nada más y nada menos, hoy, hoy, nos estamos adelantando, nada más y nada menos, bailamos el tema de cumbia. Vámonos a poner, sabosa pista, el tema de cumbia. La casa del sonidero a Tlacomulco. Vamos a bailar, cumbia. Estos son las músicas, dos mil cardos. Música Casi en mis sueños yo recuerdo haberte visto, casi en mis sueños yo de ti me enamoré. Y de repente ya te tengo aquí a mi lado, y ya no encuentro más palabras que decir. Música Como quisiera no te fueras de mi lado, como quisiera que quedaras junto a ti. Música Pero ahora no puedo yo ofrecerte. Música Música Vamos a bailar. Música Música Y ya nos acompaña ¿Cómo te puedo pedir? Hoy tu amor Y si pienso lo para mí Y ya nos vamos Ya nos vamos ¡Echa el ritmo! ¡Muy pa' que ¡Suena mi tambor! ¡Venga los tambores! ¡Venga los tambores! ¡Bien! ¡Bien! ¡Asale! ¡Vaya, vaya, vaya! Mmm De Jorge Tosquí ¡Vaya, vaya! Casi en mis sueños yo recuerdo haberte visto Casi en mis sueños yo de ti me enamoré Y de repente ya te escucharé Escúchalo mami Y ya no encuentro más palabras que decir Casi en mis sueños yo recuerdo haberte visto Casi en mis sueños yo de ti me enamoré Y de repente ya te tengo aquí a mi lado Y ya no encuentro más palabras que decir Casi en mis sueños yo recuerdo haberte visto Que me hace tanto sufrir Oye amor, como te puedo pedir Oye amor, difícil solo para ti Andale, andale Vamos a bailar Suena mi amor, suena mi amor Esto es el ritmo de la cumbia 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 Como dice Escúchalo mami Cumbia 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 Y de repente ya te tengo aquí a mi lado, y ya no encuentro más palabras que decir Como quisiera no te fueras de mi lado, como quisiera te quedaras junto a mi Pero mi amor, no puedo yo ofrecerte, solo mis besos, mi cariño y mucho amor Oh mi amor, como puedo yo compartir, como dices yo, un viaje a sufrir Oh mi amor, como te puedo ofrecerte, ya se vuelve mal Oh mi amor, ya se vuelve mal, este tiempo lo para Últimos temas de la noche Ya se va, ya nos vamos, últimos temas La máquina del ritmo